¡Hola, amiguito! ¡Es hora de Mickey Mouse Ejercicios! ¡Vamos! ¡Listos a jugar! ¡Nos vamos a Mouse Ejercitar! ¡Sígueme! ¡Y en tu te sentirás! ¡Con estos ejercicios te divertirás! ¡Mouse Ejercicios! ¡Espérame, Mickey! ¡Chispas! ¡Hola, Mickey! ¿Quién necesita nuestra ayuda, Toodles? ¡Veamos! Parece que Donald necesita ayuda. ¡Les servirá hacer Mouse Ejercicios! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡No te preocupes, Donald! ¡Te ayudaremos con un poco de Mouse Ejercicios! Ahora, amiguito, haremos Mouse Ejercicios balanceando nuestros brazos como trompa de elefante. ¿Un elefante? ¡Desde luego! Así que ponte de pie y enséñale a Donald. Y asegúrate de tener espacio para hacer Mouse Ejercicios. ¿Estás listo? Finge que tienes la trompa de un elefante. Ahora pon tus brazos al frente así y... Tu trompa hay que columpiar, columpiala y muy contento vas a estar. ¡Otra vez! Tu trompa hay que columpiar, columpiala y muy contento vas a estar. Ahora finge que sostienes un palo de golf y balancealo. ¡¿Qué pasa eso?! Balancealo, como te enseñé. Balancealo, es lo que hay que hacer. ¡Y se acabó! ¡También! ¡Fuera, Mateo! Ahora, Mouse Ejercitadores, ¡balancense con Donald! ¡Balancea! 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 ¡Y tú también! ¡Hurra! ¡Gracias, Pepe! ¡Gracias, Pepe! ¡Gracias, Pepe! ¡Gracias a Pepe! ¡Brace! ¡Ay, Timo! ¡Gracias por Mouse Ejercitarte conmigo! ¡Ay! ¡Mantenerte muy sano es divertido! ¡Divertido! ¡Maus Ejercicios! ¡Hasta la próxima!